Vuelve en mi cantil Los largos y las rosas Las blancas azucenas Y mi alma Muy triste y pesarosa A las flores quieren ocultar Mi amargo dolor Mundo criaco Y las flores sin paz Los tormentos También silencio Que están durmiendo Los largos Y hasta tus herras No quiero Que sepan mis penas 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 ¿Qué es el silencio? Que está durmiendo los árboles y las azucenas. No quiero que sepan mis penas. ¿Por qué si me ven llorando? 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 ¿Por qué si me ven llorando?